Música Miércoles de Melón y Melames, donde Melón está arreglando el motor y Melames la bujía. Música Yo soy Valeria Gómez, yo Dana Bustamante Y yo Arianna Suárez, bienvenidos a Unius, el noticiero digital de... Cato Media Veamos los titulares Creo que construye un binomio, María Paula Romo y Henry Cucalón aparecen en fotitos juntos Y al parecer podrían llegar a ser alianza electoral, les contamos lo que sabemos Pacientes de Solca en problemas, la institución dejará de atender a pacientes del IES hasta que dicha entidad pague lo que les deben El presidente del directorio habló al respecto Y Assange aterrizó en casa, el fundador de Wikileaks llegó a Canberra, firmó su acuerdo y es finalmente un hombre libre El democalipsis 2024 ya comienza y comienza fuerte Ya se perciben esas elecciones del 2025 con un tufito a campaña intenso Excelente, increíble, fue bien, bien, bien Aunque no hay ninguna candidatura oficialmente inscrita, tenemos bastantes cosas que analizar Es así como, por ejemplo, entramos hoy al Instagram de María Paula Romo, ex ministra de gobierno y líder del movimiento Construye Y nos topamos con este fotardium leviosa Así es, la ministra de gobierno de Lenín Moreno se reunió con el ministro de gobierno de Lazo Cucalón y Romo juntos serán binomio Solo imaginen la frase Para que siempre comas lomo Vota por Cuca y Romo Pero, ¿qué pensaba Cucalón de MP en sus tiempos de asambleísta mientras Romo era ministra? El juicio político a la ministra de gobierno tiene que ver fundamentalmente con el incumplimiento de sus funciones en lo que se refiere Entre otras cosas, al ataque de centros de paz y de refugiados con bombas lacrimógenas que se encontraban caducadas Qué linda la política ecuatoriana, capaz de unir enemigos en función de ganar una elección como sea ¿Y qué te vas tú? ¿Y qué te vas? ¿Y qué te vas? ¿Qué te vas? ¿Qué es esto? Y en Solca están en problemas Eso no es noticia, la noticia es que tomaron una decisión categórica Dejarán de atender a pacientes del IES indefinidamente La institución asegura que el IES les debe 100 millones de dólares Bueno, el IES dice que no es tanto Eduardo Peña, presidente del directorio Dice que la deuda oscila entre los 70 y 90 millones de dólares Le recuerdo que la deuda de 100 millones no es de los últimos 6 meses Esa es una deuda que tiene 3 o 4 años Si no tiene más Entonces lo que vamos a hacer, vamos a resolver la deuda, sí Y le vamos a pagar la deuda vieja con bonos también Ah, bueno, menos mal Seguro ahora que ya tenemos claro que la deuda es 10 millones menos El problema queda solucionado Bueno, al menos saldré de aquí con mi dignidad No, también se queda aquí Y sus pantalones, póngalos aquí Y llegó Assange a Australia El fundador de Wikileaks, Julian Assange, llegó a Canberra, capital australiana Después de firmar su acuerdo con el gobierno de Estados Unidos El gobierno gringo determinó que no hubo víctimas en la revelación de información de Assange Por ende, su apresamiento fue desmesurado Gritos de bienvenida a Julian Assange a su llegada a Australia El fundador de Wikileaks regresa a su país como un hombre libre Después de más de una década de batalla judicial Y acá en Ecuador, el abogado del programador sueco Olavini Espera que esta noticia sea beneficiosa Sobre todo en el caso contra su cliente Quien ha sido acusado de crímenes informáticos desde 2019 En este momento, todos ustedes serán hackeados Todos serán hackeados Ustedes respondan en los comentarios ¿Qué piensan de Julian Assange? Los leemos Y sean bonitos como este perrito Este perrito pasa por cada mesa pidiendo comida con sus patitas en un bar de Iquique Un gran abrazo y nos vemos mañana Un gran abrazo y nos vemos mañana